Más de ello, a 10 kilómetros de la playa de Hatiruka, cuenta con aparcamiento privado gratuito. El Kazatao Baito que ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. El Kazatao Baito que está a 11 kilómetros de la playa de Ponta Verde y la estación de autobuses de Maseyo. El aeropuerto más cercano es el de Zumbi 2 Palmares, ubicado a 17 kilómetros del Kazatao Baito que. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com